Bueno, nosotros acabamos de terminar ahora este miércoles pasado, el 30 de septiembre. Fue una zafra muy movida, como ustedes saben, sobre todo por la cuestión de precio. Y respecto al volumen de producción, creo que estamos dentro de lo normal, digamos, de las generales, de lo que le tocó a toda la industria, que estamos por debajo de la producción del año pasado. En nuestro caso, estamos aproximadamente un 8% menos de ingreso de hoja que en la zafra 2019. En el caso de esta cooperativa, ¿la producción es para el consumo interno aquí de la provincia? ¿Se exporta? ¿Pasa la producción a otras provincias? Sí, sí, sí. Nosotros estamos en todo el país. Hay algunos sectores donde, algunas provincias donde tenemos un volumen importante de venta, como el norte, por ejemplo, Salta, Jujuy, después Córdoba, Mendoza, y bueno, va a Buenos Aires, se va a la Patagonia, o sea, a todo el país se está enviando. Y también, por supuesto, siempre con el, es un volumen pequeño, pero siempre mantenemos la exportación a Hong Kong y a Japón. Y bueno, por supuesto, el mercado interno. Y dentro de la producción nuestra, de, o sea, lo que seca nuestro secadero, estamos haciendo un esfuerzo grande para incrementar el volumen de envasado nuestro. El objetivo de la cooperativa es llegar a que toda nuestra yerba salga por nuestro paquete, por nuestra marca. Y gracias a Dios estamos incrementando año a año el volumen de venta en el molino. Y bueno, este, ya estamos en un 25% más o menos de nuestra producción. Y bueno, el objetivo es llegar a, por lo menos, al 70%. Hablando ahora del té, ¿ya comenzó oficialmente la zafra? Sí, este, el, la resolución de la Copro Té, dio inicio a la zafra de té alera de este año, desde el 15 de septiembre, a partir del 15 de septiembre, hasta creo que el 31 de mayo del año próximo. Este, estamos, nosotros tenemos el secadero acondicionado, están todas las tareas de mantenimiento realizadas, se hicieron las reparaciones necesarias, así que estamos listos para empezar a producir. Falta ahora que tengamos este ingreso de broto, que está bastante atrasado este año, consecuencia de la helada grande que tuvimos, tardía. Y bueno, este, ahora encima de la sequía que hace que, este, el té no brote, ¿no es cierto? Bueno, pasamos a otro tema y hablamos de algunas ampliaciones que se están haciendo aquí en la cooperativa. Sí, este, nosotros encabramos el año pasado, este, la construcción de un depósito inteligente, se le llama ahora, sería una cámara de estacionamiento acelerado, que era una necesidad de la cooperativa por el alto costo financiero que implica tener, lleva mate, este, canchada en los depósitos, en proceso de maduración, ¿no es cierto? Hasta poder envasarla, que esté en condiciones de envasado. Así que, este, logramos poner en funcionamiento la cámara, ya tenemos la primer tanda de hierba en condiciones de ser envasada, una cámara que tiene una capacidad más o menos de 130, 140 mil kilos. Y ahora, como ustedes ven al fondo, estamos construyendo ya pegada a esa cámara, un depósito que, donde se va a almacenar esa hierba, una vez que sale de cámara, va, pasa ese depósito y ya está pegado al molino. Entonces, para que sea toda una cuestión dinámica y que funcione, no haya que estar haciendo mucho gasto en traslado de mercadería de un depósito a otro, lo tenemos todo pegado uno al lado del otro. Y bueno, estamos contentos porque ya estamos próximos a ponerle el techo en todos los materiales, lo estamos haciendo con nuestro propio personal. Así que ya es otro logro que en poquitos días va a estar terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!